Al mirar más Más allá de lo normal puedes encontrar Que existe mucho más de lo que puedes ver Y también tocar es algo sobrenatural Es sentir, es soñar, conocer la verdad Es vivir, respirar, es saber Que hay algo más allá Ya no tengo que buscar una solución Conmigo tú estás Al fin pude encontrar Que solo tú me das la felicidad Es algo sobrenatural Es sentir, es soñar, conocer la verdad Es vivir, respirar, es saber Que hay algo más Es sentir, es soñar, conocer la verdad Es vivir, respirar, es saber Que hay algo más allá Es vivir, respirar, es saber Es vivir, respirar, es saber Gracias por ver el video. Es sentir, es soñar, conocer la verdad, es vivir, respirar, es saber que hay algo más. Es sentir, es soñar, conocer la verdad, es vivir, respirar, es saber que hay algo más allá.